¿Por qué siempre recomiendas TV Box certificados Javi? ¿Acaso las otras no sirven o qué? Bueno, hoy vamos a ver esa importante diferencia. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo Javier Guerrero y este video es para reivindicar las TV Box no certificadas. Que no es que no me gusten, pero generalmente mi seguidor es el ama de casa o el señor que llega de trabajar, se sienta a ver televisión y poco o nada saben de tecnología. Para ello siempre recomiendo una TV Box completamente certificadas porque son más intuitivas y son más fáciles de usar. En este aspecto existen tres tipos de TV Box. Las completamente certificadas que tienen la certificación de Google para usar Android TV y la certificación de Netflix 4K. Las medios certificadas que solo tienen la certificación de Google para usar Android TV pero no la de Netflix 4K. Y las no certificadas que no tienen ninguna de estas dos certificaciones. Certificar una TV Box no es gratis, cuesta. Por eso son más caras que las no certificadas. Tampoco es una cuestión de marcas ni de hardware porque las marcas pueden usar el hardware que ellas quieran. Incluso hay TV Box no certificadas muchísimo más potentes que las que sí son certificadas. Y para explicarlo aquí tengo dos TV Box. Una medio certificada que es la KM7 de Mikul y una no certificada que es la A95XF4. Ambas con un excelente hardware pero que a la gente le asusta comprar por su certificación. Así que vayamos a su unboxing. Esta es la KM7 de Mikul que a diferencia de la KM7 Plus, esta también tiene la certificación de Google para usar Android TV pero no tiene la certificación de Netflix 4K. En el interior de su caja encontramos la TV Box, un adaptador de voltaje de 12 voltios y 1 amperio, un cable HDMI de 1 metro y un control remoto estándar de las TV Box de Mikul. Esta KM7 está hecha en plástico negro y se llama así porque lleva el mismo procesador que su hermana la KM7 Plus, pero esta tiene mucho más potencia en cuanto a memorias. En la parte frontal tiene 3 LEDs de estado. En uno de sus laterales tiene 2 puertos USB y un lector de tarjetas micro SD. En su parte posterior tiene su entrada de voltaje, una salida HDMI, un puerto Ethernet de 100 Mbps y una salida de audio y video analógico. Y en su parte inferior tiene una rejilla para refrigerar el interior. Físicamente es un poco más grande que otros modelos de la marca pero es igual de ligera. Abrirla es muy sencillo y lo haré para inspeccionar un poco su hardware y cómo está construida. Esta es una tarjeta PCB de buena calidad, pero estándar entre las TV Box de Mikul que tiene un sensor infrarrojo, su procesador con su disipador de calor de aluminio, su chip de 4 GB de RAM y su chip de 64 GB de almacenamiento. Hasta aquí todo muy normal. Si retiro el disipador, podremos confirmar que efectivamente integra el procesador S905-I4, igual que el KM7 Plus, que es una variante del S905-X4 con menos consumo, pero muy parecido en potencia. Esto no es pasta térmica, es pegamento térmico y servirá para mantener unido el disipador con el procesador. Como vieron, es una tarjeta buena y potente, incluso mejor que la KM7 Plus en cuanto a memorias, y cuesta casi igual, unos $75 dólares, solo que tendrás que aceptar el hecho de que no tiene la certificación oficial de Netflix 4K. Y esta es la A95X que como les dije, integra un sistema Android no certificado, pero tiene excelentes características de hardware. En el interior de su caja encontramos la TV Box, un adaptador de voltaje de 12 voltios y 1 amperio, un cable HDMI de 1 metro y un control remoto por infrarrojos con teclado numérico. La A95X tiene un diseño futurista, ya que parece un diamante o una especie de ovni, y en la parte superior tiene una estrella LED decorativa. En la parte frontal tiene una pantalla de estado y un sensor infrarrojo. En sus laterales tiene rejillas de ventilación. En una de sus esquinas tiene un lector de tarjetas microSD y un puerto USB 3.0. En su parte posterior tiene su entrada de voltaje, una salida HDMI, un puerto Ethernet de 100 Mbps, un puerto óptico de audio digital y una salida de audio y video analógico. En otra de sus esquinas tiene un puerto USB 2.0 y en su parte inferior tiene una rejilla para ventilar el interior. Puede ser no certificada, pero está muy bonita y sus acabados son bastante buenos. También vale la pena abrirla para conocer un poco de su tecnología. Incluso estas TV Box no certificadas muchas veces tienen mejor hardware y construcción que algunas sí certificadas, así que no hay que subestimarlas. Como ven, es una tarjeta PCB en negro y bastante bien construida. Aquí está su pantalla de estado, controlada especialmente por este chip. Como ves, integra chips RAM de 512 Mbps, ya que lleva 8 chips para completar sus 4 GB. Este es su módulo doble banda. Este es su chip de almacenamiento de 32 GB. Este es el disipador de su procesador. Y estos todos sus puertos disponibles, con estos cables para los LED de la tapa superior. La A95X es una TV Box mucho más barata, ya que cuesta unos 45 dólares con 32 GB y 60 dólares con 128 GB de almacenamiento. Más barata precisamente por la falta de certificaciones, pero eso no la hace de ninguna manera lenta ni de mala calidad y ya lo vamos a averiguar. En cuanto a las especificaciones, estas son sus principales diferencias. Como verás, ambas son muy potentes, por lo que no esperaría que tengan problemas de lentitud o carga. Primero instalaré y configuraré la KM7 de Mikul. Esto es muy sencillo, porque solo deben conectarla a su red Wi-Fi. Luego seguiré el asistente de Google y ya tendrán corriendo Android TV en su televisor. Si revisamos rápidamente su configuración, verán el modelo de la TV Box y la versión de Android TV. Aquí están los ajustes de pantalla y sonido, y aquí verás los 64 GB de almacenamiento de la KM7 y que como ves, quedan 55 GB disponibles. Tiene las mismas opciones de configuración que la mayoría de TV Box y acceso a la Play Store oficial de Android TV. Ojo que esta Play Store no es la misma que la de tu celular. En esta Play Store, todas las aplicaciones están optimizadas para pantalla horizontal de televisor y con uso de control remoto. Mediré su velocidad de conexión Wi-Fi y observa que todos los LED de arriba se ponen en verde, ya que esta KM7 alcanza una excelente velocidad de 290 MB de descarga y 250 MB de subida. Y con esta velocidad se puede streamear fácilmente hasta en 8K. Si bien a esta KM7 le falta la certificación de Netflix 4K, ten en cuenta que todas las demás aplicaciones funcionan bien y en su máxima calidad. Por ejemplo, si abro Disney Plus e ingreso a mi cuenta, verás que accedo normal a la plataforma y puedo ver todo su contenido en perfecto 4K. Lo mismo ocurre con mi suscripción de Prime Video, que funciona perfecto y lo puedo ver en toda su calidad. Y también funciona perfecto con mi cuenta de HBO Max. Ojo que todas mis cuentas de streaming son Premium y las compro en GAMS Go, así que te invito a ingresar desde este código QR o desde el link de la descripción. Además vas a encontrar las aplicaciones que muchos me preguntan si están, como Movistar Play, America TV Go, Direct TV Go, Star Plus, Paramount, Crunchyroll, Plex y muchas otras más. Y también permite instalar cualquier APK y aquí te lo demuestro con Magist TV que corre muy bien en la KM7. Como has visto, esta KM7 funciona muy bien con cualquier aplicación de Android TV, excepto con Netflix 4K. Es más, si vamos a la Play Store y la buscamos por su nombre, nunca la encontrará. Pero eso no significa que no podamos ver Netflix y más adelante lo explicaré. Ahora instalaré y configuraré la A95X. Y al enchufarla su estrella LED mostrará el arranque del dispositivo. Como ven, el inicio de la interfaz es bastante simpático y tecnológico. Y lo bueno es que no necesita ninguna configuración, porque automáticamente carga la interfaz, que como puedes ver, no se parece en nada a Android TV, pero es muy rápida y fluida. Con esta pequeña app podemos cambiar el fondo de pantalla de entre estas opciones. Y esta otra app, Color LED, servirá para configurar algunos efectos de luz en la estrella LED. Si revisamos las opciones de configuración, observa que el menú es muy parecido al de Android TV. Aquí podemos ver el modelo de la TV Box y la versión de Android que es la 10. También se puede elegir las opciones de sonido de entre estos formatos de sonido o dejarlo en automático. Y ver el almacenamiento que como ven es de 32 GB y de los que quedan 26 GB libres. Básicamente estas son todas las opciones de configuración, ya que este sistema operativo es un Android muy simple y no es tan completo como Android TV, pero corre bien que es lo importante. También mediré la velocidad de conexión Wi-Fi de mi servicio por fibra óptica con mi nuevo router Wi-Fi 6, aunque esta TV Box no lo sea. Pero observen que obtengo casi 290 MB de descarga y más de 400 MB de subida. No es simétrico, pero es genial. Muy buen en este aspecto. Tiene su Play Store, pero para nada es igual a la Play Store de Android TV. Podemos seleccionar entre varias categorías de aplicaciones o enlistados, pero ojo porque muchas de estas aplicaciones no están optimizadas para Smart TV, sino para celular y no reconocerán un control remoto. Incluso hay algunas que ni siquiera tienen sentido como esta. Por ejemplo, ¿qué hace Yape en una TV Box? Al buscar Disney Plus me sale un aviso que esta aplicación no funcionará en este dispositivo. ¡Qué pena! Pero descargué e instalé estas otras aplicaciones para probarlas y ver cómo les va. Netflix viene instalada de fábrica y funciona normal. Puedo ingresar mi perfil y navegar con comodidad. Pero otra vez les advierto que también necesitarán de un mouse para navegar y la calidad tampoco es 4K en esta TV Box. Pero al menos se ve. Sigue mirando porque más adelante haré una comparación entre la calidad de Netflix de estas TV Box. Probé con HBO Max y lo mismo. Funciona bien y se mueve muy rápido, aunque no me parece que la app permita 4K, sino hasta Full HD, pero igual se ve bien. Con Prime Video tampoco tuvo problemas y puede reproducir bien su contenido. Lo bueno de estas aplicaciones es que al menos se pueden ver en formato horizontal, aunque algunas de ellas no permiten resolución 4K como las certificadas. Pero siempre podrás buscar y encontrar un APK para poder usarlas. Eso sí, YouTube funciona muy bien y en toda su calidad 4K. En esta USB tengo varias versiones de archivos APK de Netflix. Y créeme que he instalado y probado como 10 en la KM7. Y ninguna de ellas funciona porque con todas me da este error. Esto sucede porque Netflix detecta las aplicaciones pirata e inmediatamente las bloquea. Pero a veces alguna que otra se le escapa y por fin pude dar con un APK que sí funciona y que una vez instalada por tratarse de un APK de terceros, no la podrás encontrar como las demás aplicaciones y estará oculta. Para ubicarla tienes dos opciones. O puedes instalar la aplicación CidelOat Launcher que es un cajón de aplicaciones. Al abrirla encontrarás ahí todas tus aplicaciones, incluso las APK de terceros. O lo otro más recomendable es instalar este pequeño APK que es un acceso directo de Netflix. Algo así como su logo. Ese sí lo podrás encontrar. Lo puedes poner en tus favoritos y desde ahí puedes lanzar directamente a Netflix. Algo muy importante es que no debes actualizar estas APK porque podrían dejar de funcionar. Y otra limitación es que la mayoría de ellas no están optimizadas para el control remoto, por lo que necesitarás de un mouse para seleccionar los contenidos. Pero pese a estas complicaciones, mi perfil número 3 que compré en GansGo igual lo hago funcionar en una TV Box, aunque no esté certificada para Netflix. Como han visto, tener Netflix en una TV Box no certificada es un poco más complicado, pero no imposible. Y por eso no recomiendo estas TV Box a personas que no tengan la paciencia o el conocimiento para hacerlo. Aunque una vez logrado, ya podrán usar su cuenta de Netflix aquí. Pero ojo, este Netflix por ser una versión no certificada no llegará a resolución 4K. Como máximo solo podrás llegar a resolución SD o HD. Pero veamos qué tanta diferencia hay con la original. Para esto voy a instalar ambas TV Box a mi Smart TV por entradas HDMI independientes. Esta es la interfase Android TV de mi Smart TV Sony. Y si entro al menú, puedes leer que ahí dice Sony Bravia. Y en las entradas HDMI tengo dos conectadas, la 2 y la 3. En HDMI 2 está la TV Box KM7 de mi cool. Y en HDMI 3 está la A95X. En mi Smart TV Sony pausaré una escena de alguna serie de Netflix como The Witcher y pausaré la misma escena en las dos TV Box. Y como saben, aquí Netflix no está certificado. Así podrán comparar más o menos la calidad de la resolución. Si la calidad es tremendamente grosera entre la original y los APK, entonces sería muy muy notorio en estas imágenes. Pero como ven, tampoco es que sea tan abrumadora. Pero tampoco quiero decir que se vea iguala. En vivo y en directo, en mi Sony con Netflix certificado, los detalles cercanos sí se hacen sentir. Y por eso tomé fotos con mi cámara en la mejor resolución que pude y observen. En la imagen 4K puedes ver los detalles de la piel del rostro. Y cuando me acerco, mejor aún. Puedes ver la definición en las cejas, las pestañas y hasta dos pequeños lunares que rodean al ojo. Me puedo acercar tanto que incluso puedo contar cuántos píxeles forman este lunar. Unos 7 píxeles. Eso significa que el detalle es bueno. Pero en la imagen de Netflix no certificado, pese a que tiene más brillo, ya no hay detalles en la piel y se nota que está más lavada. Si me acerco mucho, ya no están los lunares y la definición de las pestañas ha disminuido mucho. Claro que esto es así porque me he acercado mucho, pero estos detalles son los que tienes que sacrificar en una versión de Netflix no certificado. Siendo honesto, esto será más una molestia para los que exigen calidad, porque tampoco es para ser un drama. Mira las imágenes del mismo documental en 4K de Netflix en los tres diferentes dispositivos. Y si bien la original destaca un poco más, las otras tampoco es que se vean horribles. ¿O tú qué dices? Necesito leerte en los comentarios. Estoy seguro que ni tú puedes decidir con total facilidad cuál de ellas es la original. La calidad que obtengas de tu TV Box también tiene mucho que ver con el procesamiento de tu Smart TV. Mi Smart TV Sony tiene un excelente sistema de escalado a 4K. Y como ves, aunque las imágenes que reciban sean algo pobres, su sistema las escala lo mejor posible sin introducir más distorsión. Y prueba de ello son estas imágenes de diferente calidad pero que a simple vista se ven muy parecidas. No me malentiendan, ¿ah? Porque no estoy diciendo que es lo mismo ni que se ve igual. Solo estoy diciendo que ante la adversidad de no tener Netflix 4K en tu TV Box no certificada, bien puedes usar un APK, usarla con un mouse y ver con un poquito menos de resolución. Pero con un buen televisor es igual de disfrutable. Que normalmente no las recomiende, no las hace malas ni lentas, ¿ah? Elegirlas es más una cuestión de pericia y de experiencia con TV Box. Si tienes el conocimiento para instalar cualquier APK, no eres tan exigente con las resoluciones y quieres una buena consola, no tendrás ningún problema en elegir una TV Box no certificada. Es más, podrías tener un hardware mucho más poderoso que cualquier otra TV Box. Pero si no eres mucho de complicaciones, paga un poco más y cómprate tu certificada mejor. Pero si ya tienes Netflix 4K funcionando bien en tu Smart TV, con una medio certificada como la KM7 irás excelente con tus demás aplicaciones gracias a sus 4 GB de RAM. Toda TV Box es buena y tiene su usuario objetivo. Y no puedo decir que este es mejor o este es peor, porque quizás lo sea para mí, no para el mundo entero. Así que amigos, no discutan en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y espero haber sido claro con la certificación de las TV Box. Pero este video no ha sido gratis, así que deja tu like, comenta y suscríbete para subir más contenido como este. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.